Una semana que preocupa porque los tiempos van transcurriendo, continuamos con las medidas de fuerza. Insisto en esto, la tolerancia, el respeto creo que tiene que venir de todas partes, desde fundamentalmente del gobierno, de los gobiernos provinciales y nacional, y por supuesto de los gremios tratando de buscar un acuerdo que sea beneficioso para todos, sin desmerecer el trabajo del docente. Creo que tenemos que trabajar en este sentido, el docente no es solamente una cuestión de números, creo que a veces se desvaloriza de alguna manera la actividad que los docentes realizan a nivel nacional. ¿Tiene responsabilidad centrales del gobierno? Yo entiendo que esto siempre es responsabilidad de partes, el gobierno tiene una gran parte, tratar de buscar la mejor propuesta dentro de sus posibilidades, debe hacer el esfuerzo, y las asociaciones gremiales tienen que tratar también, considerando, en todo caso en el marco de la situación, o la compleja situación socioeconómica que vive el país, también tratar de adecuarse a las posibilidades en el marco de exigir lo que puede ser ideal, en un marco de tolerancia para poder lograr esos acuerdos. En definitiva, en beneficio de quienes más queremos que se beneficien, que son los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!